Hola, me llamo Patu Aruna, soy una alumna de último curso de secundario al colegio B.O.L.I. Sucrado en Yaoundé. Voy a hablaros de una mujer famosa camionesa que se llama Nuran Molu Asana, esposa Focin, también conocida como Nuran Foster. Nació el 11 de diciembre de 1987 en el Cairo. Es una política y empresaria camionesa y exdiputada del PCRN en la Asamblea Nacional desde marzo 2020. Nacida en el Cairo, egipcio, padre camionés y madre egipcia y continuó sus estudios allí hasta 2002, cuando su familia abandonó Egipto para irse a Camorún. Es una vez elegida como diputada, la joven empresaria muy conocida en el mundo de los negocios en Camorún. Es la fundadora de una marca que se llama Nurishka y dirige Nurishka Cosmetics y Nurishka Hotel. La fundadora de la marca Nurishka agresada de la Universidad de Cambridge, Inglaterra y elegida mejor emprendedora del año 2019. En 2020 fue nominada en la categoría de los políticos del año y es la primera de los premios de Camorún Web. Gracias.